No se están robando el pacto histórico y otras críticas del petrismo a Roy Barreras tras anunciar su partido. Congresistas y militantes del partido de gobierno criticaron los avales que el presidente del senado daría para las elecciones regionales. Hay molestias en la militancia del hoy gobernante pacto histórico con el presidente del senado electo en la lista cerrada de esa coalición Roy Barreras luego de que lanzara su partido la fuerza de la paz en relación con las personas a las que se les entregarán avales para lanzarse a alcaldía y gobernaciones este año. Nombres como los de Jorge Emilio Rey, Dumec Turbay y Lilian Francisca Toro levantaron ampolla en varios congresistas del pacto y los que tienen a Roy bajo duda en la colectividad fiel al presidente Gustavo Petro. Una de las voces fue la del representante a la cámara por el valle Alejandro Campo quien trinó. Les dije y no me creían. Roy Barreras le va a dar aval a Lilian Francisca a la gobernación y a la sobrina de Lilian a la alcaldía. Las decisiones de Roy no comprometen al pacto histórico. Por otra parte la senadora Esmeralda Hernández advirtió que si estos nombres ingresaran al pacto histórico por el partido fuerza de la paz de Roy Barreras manifiesto mi rotundo rechazo y advierto que no apoyaré esas candidaturas. De alguna manera representan el cambio que queremos. Ante esto el senador Roy Barreras ha dicho así como la presentación de su partido que nosotros también somos pacto y que tenemos el derecho y el deber de avalar candidatos del centro liberal porque es una coalición de centro izquierda y que por esta razón vamos a acudir a la contienda electoral con los otros candidatos de la izquierda y que gane el mejor o la mejor. Por otro lado el ex senador y escritor Gustavo Bolívar publicó un vídeo en su cuenta de twitter en el que hace un llamado a los miembros del pacto histórico y les advierte que les están robando esa coalición. Ustedes han visto como algunos integrantes del pacto ya empezaron a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y sectores corruptos de la política. Si permitimos que termine avalando a los que han postrado a este país moralmente nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperando en nosotros dijo Bolívar. Roy Barreras ha señalado que la fuerza de la paz nació como una coalición del pacto histórico.